Sean bienvenidos al canal de YouTube de su amiga Sandra Mantilla y los creadores de la cumpia peruana. Wow, estoy en un sueño hecho realidad. Ante el maestro Lener Muñoz, a quien quiero darle un inmenso aplauso. Acompáñenme ustedes porque se lo merece. Gracias, gracias. Bien, maestro. Aquí, detrás de Lente, hay un público inmenso, diría universal, que lo admira. Eso es el mejor resultado para un músico. Le invito a que lo salude. Muchas gracias, Sandra. Es una oportunidad grande poder llegar a través de tu espacio a todo este público que, como tú dices, está detrás de cámara y que tienen interés muy amplio en el ambiente tropical. Y aquí estoy yo, soy parte de esta historia para comentar, contar muchas anécdotas y años que tengo en este mundo musical y los pasos que he tenido a través de ellos por agrupaciones muy reconocidas. Así que, Sandra, sin más preámbulos, podemos iniciar esta conversación. Claro que sí, maestro. Qué gusto. Pues, usted está relacionado fundamentalmente con el nombre Los Sanders de Ñaña. Vamos a apuntar a eso, a esa gran historia que nunca debió acabar, pero bueno, se da en los grupos gigantes. Entonces, yo tengo una duda. Quiero saber si los músicos que conformaron Los Sanders de Ñaña antes habían formado un grupo o conjunto. Bueno, la agrupación Los Sanders data ya de los años 70. Mira cuántos años estamos hablando, estamos retrocediéndonos muchos años. Esta agrupación se formó con músicos que, bueno, ya tenían una trayectoria musical, ¿no? O sea, ya ejecutaban instrumentos en otras agrupaciones. Y me acuerdo yo, yo he vivido muchos años en la localidad de Ñaña, que está, camina la carretera central, en kilómetro 20 aproximadamente. La juventud la tuve ahí hasta los 18 años aproximadamente. En ese tiempo, bueno, a mí es el don que uno tiene, ¿no? Me gustó la guitarra y comencé a practicarla, practicarla. Llegué a tener el apoyo de mis hermanos que me inscribieron, me acuerdo, en esos años, en la Academia del Señor Rafael Amaranto. Para yo poder, digamos, de alguna manera tener más conocimiento del instrumento. También estuve en una base, en un instituto base, en el centro de Lima. Y bueno, eso me ayudó bastante, ¿no? Pero ahí entonces yo ya comencé a practicar mi guitarra y ya alternaba con los muchachos del barrio. Yo, en la escuela, los profesores me decían, tienes que acompañar a tal chica, chica, tú puedes tocar. Entonces ahí me iba metiendo en este ambiente. Como yo he sido siempre una persona que le ha gustado la música tropical también, ¿no? Dentro de lo que es lo moderno también. Entonces conocimos a un señor, Fernando Arias, que era un representante ahí de una empresa de incubación de pollitos. Incubaban pollos. Entonces fuimos, nos juntamos unos muchachos y fuimos a decirle que si nos podía apoyar, ¿no? Para formar una agrupación, que queríamos tener un grupo. Sabíamos que el señor gustaba de este rubro. Entonces él nos dijo que sí, que nos iba a apoyar y me acuerdo yo que nos fuimos en ese tiempo a Anders. Era una tienda de instrumentos que estaba en la avenida Larco. Nos fuimos y él compró la primera guitarra, compró el amplificador, el bajo eléctrico, su amplificador, los timbales, todo. Nos puso y nos dijo, bueno muchachos, a ver, pónganse a ensayar, qué sé yo, ¿no? Pero hasta ahí no había una proyección como para decir que este grupo se iba a disparar o iba a llevar a más, ¿no? El cuerpo todavía no tenía forma. Sí, 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 sí. Eran los pininos prácticamente. ¿Qué fue lo que pasó? Pero el señor Fernando Arias llegó a tener mucha relación en esa época con gente de radio. En ese tiempo existía radio moderna, que hasta ahora existe, ¿no? Radio Libertad, Excelsior y en fin. Esas radios que tenían una difusión tropical. Entonces los locutores, animadores de los programas, se lo entusiasmaron a Fernando para que digan, deben grabar ustedes un tema, pues hermano, deben grabar un tema. Para poderlo promocionar a este grupo. Porque ya el grupo estaba insistente en sus ensayos y no se sentía mal, ¿no? Como te dije, teníamos ya un personal de músicos que ya habían tocado en otras agrupaciones. Y así fue, pues, que llegamos a grabar muchas canciones, pero una emblemática ha sido el tema Mazamorrita. Ese tema, pues, fue un éxito grande y con ello llegamos a recorrer casi parte del Perú. Muy bien. Con los años de esa niña, sí. Interesante reseña que usted ha ofrecido. Pero en ese camino hay mucho por escudriñar, maestro. Vamos a comenzar por el hecho en mención del señor Fernando Arias Arias. Correcto. Quien, según tengo entendido, cuando deja de trabajar en esa empresa, decide convertirse en un empresario musical. Como sucedía, ¿no? En la época, por ejemplo, hablando del señor de horóscopo Juan... Juan Campos. Juan Campos, ¿no? Quien tenía su negocio de aceites, pero él quiso entrarle a la música como productor. Es decir, no siendo músico. Entonces, el señor Fernando Arias Arias, ¿verdad? Sí, sí. ¿Tenía un asociado, me parece, un japonesito? ¿Usted sabía de eso? ¿Si tenía un asociado? ¿O él solo era el de la idea de hacer el grupo? Al inicio, nosotros lo veíamos solamente a él. Él era el que hacía todo el movimiento, tanto, digamos, en el económico, ¿no? ¿No tuvo un asociado? ¿Usted no vio a otra persona? No, 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 no. Ensayanos, inclusive, en una granja donde él elaboraba. Nos dio una habitación ahí y ahí nos reuníamos. Me acuerdo que ensayábamos martes, a veces ensayábamos jueves. Y bueno, y a raíz de la promoción radial, pues, se comenzaron a dar los compromisos, ¿no? Y ya viajábamos, nos íbamos para diferentes partes. Y usted, claro, por supuesto, ha dicho algo correcto, que es a partir de la masa morrita cuando suceden estos viajes a provincia. Pero vamos de nuevo al punto de la calidad de músicos, que, bueno, detrás de ellos había ya un arrastre, ¿no? Por decirlo así, en el camino que le cuesta a un músico para ir cultivando el arte, el talento. Entonces, estaba Rolando del Castillo. Sí, Rolando del Castillo. Estaba también Tito Ramírez, que le hacían en los timbales. David Flores, que tocaba las congas. Estuvo Eduardo Tan, que tocaba el órgano también. Y en ese trayecto también siempre ha habido algunos cambios, ¿no? Claro. Estaba Juana Yorga, por ejemplo, que tocaba las congas también. Sí, acá tengo, mire... A ver, te enciena a mí los nombres. Tengo por lo menos tres listados, y yo decía, ¿cuál es la verdad? Pero la explicación lo acaba de dar en estos momentos usted. Que se iban, integraban, como todo grupo, como todo proyecto que se inicia. Por ejemplo, según esta lista, son los fundadores Eduardo Zambrano, baterista. Sí, correcto. Wilfredo Laura, tumbador. Correcto, sí. Carlos Orellana, organista. Muy bien. Rolando del Castillo, voz y bajo. Lener Muñoz, primera guitarra. Antonio Aguilar, voz para el género tropical. Perfecto. Y... Eso fue prácticamente el inicio de... Con ellos se inició. Entonces, el señor Quique Goya no pertenece a los fundadores. Después se integra. No, después se integra a Quique Goya la agrupación. Porque él maneja el género internacional. Sí, sí, él era de un poquito más, digamos, su línea era un poco más elegante, ¿no? Y se dedicaba a la parte romántica. Y también cantaba temas tropicales. Muy bien, Quique Goya. Ahora, en cuanto al estilo de los Anders de Ñaña, la pregunta es, ¿hicieron de frente cumbia? Dígalo usted, que es la autoridad, pues. Dígalo la verdad, maestro. Primero hacían los cumbias también, ¿no? Pero con Rolando, él se dedicaba a hacer la música que le llamaba en ese tiempo Zul. Terminar un amor, ¿no? Comenzar... Quique Goya, ¿no? Me parece que voy a ponerme a llorar. Entonces, se hacían unas grabaciones mezcladas, digamos, no combinadas, ¿no? Metían a este tipo de música y en el otro lado hacían más un tema tropical. También hay que acordarse de Héctor Acosta. Héctor Acosta también llevaba a ser integrante de la agrupación. Él es el que grabó lágrimas para un recuerdo. Me parece... Algo así, ¿no? Que voy a ponerme a llorar. Ahora vemos, entonces, la siguiente lista que tengo acá. Rolando del Castillo, Eduardo Tan, Coco Ramírez, Fofo. Fofo. Sí, es el popular Fofo. Tito Ramírez, Roberto Ramírez, creo que. No, porque siempre decíamos Tito, Tito. Chubi Añorga. Juan Añorga. David Flores, Juan Moreno. Juan Moreno. Juan Moreno. Que me parece que es Cholito quien tocaba el güiro. Ah, Víctor Arteaga. Él se llama Víctor Arteaga. El que ayudaba a cargar los equipos. También, pero tocaba el güiro, ¿no? Ejecutaba el güiro. Víctor Arteaga era él. Gabriel, su hermano. Mi hermano. Encargaba también de la parte eléctrica, ¿verdad? Sí, sí. El sistema eléctrico. Él era ejecutante del bongón. Y también conoce, pues, la parte electrónica. En cuestión de que algún amplificador, algún instrumento, algo que se pueda ver malogrado, así. Él lo reparaba, ¿no? Así es. Interesante. Y por acá tengo otro nombre. Eduardo Zambrano, creo que ya lo mencioné. Sí, sí. Él ha sido uno de los primeros, ¿ah? Eduardo. Eduardo, este... Rolando. El chico, ¿me mencionaste eso al comienzo? Sí, esa lista, entonces, fue la primera lista. Sí, sí, la primera. Eduardo Zambrano en la batería. Correcto. Alfredo Laura. Carlos Orellana. Rolando. Lenar Muñoz. Orellana. Antonio Aguilar. Sí, ellos. Antonio Aguilar. Ellos. Él se encargaba, Antonio Aguilar, de la parte tropical. Él. Y Rolando cantaba la parte más romántica, ¿no? Galada, Cisul y esas cosas. Así es. Sí. No vayas a llorar, hoy que te vas de mí. ¿Y cuál fue el tercer tema? No vayas a llorar, hoy que te vas de mí. Y con Kike Goya me acuerdo que un beso y nada más. Un beso. Autoría de él, ¿verdad? Sí, de Enrique Goya. Fueron los tres cuarenta y cinco, los tres primeros cuarenta y cinco de los Anders de Ñaña. Sí, 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 sí. Esos fueron los temas. Pero no recuerdo exactamente en dónde encajó la mazamorrita, porque está ahí, está ahí. Sí, por supuesto. Es que la diferencia está en lo que usted mencionó al principio, que a partir de la mazamorrita surge el despegue ya, vamos a decirlo, fuera de la localidad, ¿no? Para viajar, ¿es cierto? Sí, 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 porque ese tema ya avanzó mucho a nivel nacional, ¿no? El tema pegó tanto que se difundió a nivel nacional y ya comenzamos a viajar mucho, pues, ¿no? La gente lo solicitaba. Uno sabe, los músicos saben que cuando un tema tiene un arraigo, un éxito, es solicitado por muchos lugares. Y ahí, bueno. La mazamorrita. Nos regalaría, maestro, ese privilegio. Guau, pellizcame. Acá le tengo un pequeño arraigo, a ver, mazam. Por favor. Guau, maestro. Guau, maestro. Guau, maestro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero maestro, qué linda canción. ¿Cómo se inspiró en esta obra, La Mazamorrita? Sí, bueno, son cosas que vienen a la mente, ¿no? Siempre las creaciones creo que de muchos autores también son, no es que sin hacer mucho esfuerzo llegan las melodías, ¿no? En este caso fue así. ¿Y por qué el título? El título, justo me ganaste. El título no lo puse yo, lo puse el señor Fernando Arias. Y nos pareció extraño que ponga el nombre de un postre, ¿no? Mazamorrita, sonaba raro. Pero cuando se marquetea un producto, se le mete a la cabeza a la gente, a la audiencia. Y así fue así el tema. Caminó, caminó y con Mazamorrita. Es que fue un tema que lo grabaron otras agrupaciones también, Sandra. Pasa que la visión de un empresario siempre va a ser proyectista hacia el negocio, ¿no es cierto? Mientras un músico está todavía en el sentimentalismo, en la nostalgia, ¿no? De pronto quizás su tema se hubiera llamado algo relacionado al amor. Podría ser, ¿no? Podría ser, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero las cosas han sido así, ¿no? La historia está marcada y fue ese nombre que le puso el señor Fernando Arias. Claro, con el sello musical DINSA. DIFA. DIFA, perdón. Disco Industrias Fernando Arias. DIFA. Sí, sí, sí. Él llegó a hacer su disquera, pues, ¿no? Ahí sí ya tuvo un socio más adelante, el señor Walter Rodríguez, lo recuerdo. Y se llegaron a grabar canciones con otras agrupaciones también. Sí. Y bueno, hablando de canciones, de las producciones, por ejemplo, de los Sanders de Ñaña, encontramos también un repertorio de muchos músicos de la época de esta agrupación. Y le damos peso a lo que usted dijo al comienzo cuando los músicos que tienen el talento, que aplican la creatividad, siendo tan muchachitos, ¿no? Pero ya escribían. ¡Guau! Entonces, voy a mencionar, luego voy a dejar que usted explique, uno de ellos es, uno de los temas es Sentimientos de Teodoro Laura. Bueno, esto viene más adelante, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Ese tema es lento? Mira, te voy a decir una cosa para que quede bien claro, ¿no? Yo estuve con los Sanders y por motivo ya de abrir camino con el señor Casaguamá, es que yo me retiro en el año más o menos 74. A partir de esa época, los Sanders ya llegan a tener un cambio en la ejecución musical. Sí. Entonces ya dejó ese toque que empleaba con Rolando del Castillo, con Quique Goya, con Lennar Muñoz y todo, ¿no? Entra Teodoro Laura, Teodoro Laura, y no sé exactamente si en ese momento también ingresa Teodoro Arellano. Sí, claro. Pero si ha sido así, entonces el cambio fue ya en la ejecución muy diferente, Sandra. Sonaba ya un estilo ya, como que le llaman carretero o algo así, no, de la carretera central. El cambio fue así. Entonces, esos temas no los tengo en cuenta, no, no, no. Ahora le voy a mencionar otros. Sobre ese punto, claro, por supuesto, usted va a acordarse que los Sanders de Ñaña hacían rock. Acuérdese de Delfo Pascual. Sí, sí, sí. Usted hacía el bajo y él hacía la primera guitarra cuando tocaban rock, ¿es cierto? Claro, con Delfo, Delfo, sí, con Delfo Pascual. Hasta ahora hemos tenido la oportunidad de encontrarnos y, bueno, siempre mantenemos una amistad grande, ¿no? Y muchos recuerdos porque también hemos recorrido muchos momentos, muchos lugares, todo, ¿no? Delfo Pascual, creo que vive aquí y por tiempo se va a Estados Unidos, algo así, ¿no? Así es. Así es. Sí, sí. Tocaban rock porque Delfo Pascual era rockero. Él viene, este, Olojala, Quique Goya, ¿verdad? Eran amigos porque ambos habían estudiado en el conservatorio. Pero su espíritu rockero lo lleva a introducir el repertorio de rock en los Sanders de Ñaña. Y como que a usted no le cuadraba, ¿no es cierto? Cuéntelo, maestro. Abra su corazón. Es que nosotros teníamos, bueno, teníamos un, con la radio, cuando ya entramos a hacer los eventos, los eventos que hacía la radio en ese tiempo, moderna, radio éxito, libertad, eran de corte tropical. Y me acuerdo de, este, digamos, el Mayete, Recepciones Colón, tantos locales que había en ese tiempo, ¿no? Malambito. Claro, por ahí ya estaba Manzanita y su conjunto, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Entonces la competencia era en ese nivel, con ese tipo de repertorio. Y hacer música rockero era como ya salirse, salirse de ese encuadre que ya teníamos. Y a la gente, de repente, era para otro público, ¿no? Pero, el Fustón, ¿cómo lo desarrolló? A partir de allí, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Yo empleaba el Fustón, pero lo comencé a emplear en la parte musical, casi también en la música tropical. Lo empleaba en la música tropical. Y, bueno, más adelante vendrá lo del otro grupo, donde sí ya displayamos con muchas más ganas este instrumento. Claro, claro que sí. Entonces seguimos con las reseñas. Esto es como una reseña general, ¿no? ¿Dónde estarás? También es un tema de Teodoro Laura. He perdido un amor, grabado en el año de 1975, obra del maestro Teodoro Arellano, No vayas a llorar, 1971, Rolando del Castillo, autor y compositor, arreglista y bajista. Hay una foto donde se muestra precisamente, ¿no? A los fundadores que ya, usted me ha dicho, ellos son los fundadores. Sí, sí, sí. Una foto en blanco y negro. Perfecto, perfecto. Bueno, luego, bueno, hay otro tema. Esto es para el público que ha seguido a los Sanders de Ñaña desde los inicios y todo el proceso, ¿no? En estos momentos dirán, claro, ese tema lo escuché, ¿no? Luego está Lejos de ti, Teodoro Arellano, el compositor. Ese tema tiene fustón. A ver. Lo que quiere decir que tuvieron que ajustarse, ¿no? A la primera etapa de los Sanders de Ñaña como para probar si podían continuar con el éxito, ¿no cree usted? Claro, podría haber hecho, tratar de hacer esa fusión, ¿no? De ejecutar esa canción como se hacía antes, ¿no? Con su sello. Sí. Pero esa historia, bueno, a partir del retiro que yo tuve ya sabía que estaba Teodoro Arellano, Teo Laura y que ya la rítmica, la ejecución, el estilo había cambiado, ¿no? Pero bueno, fue así. Y acá viene su tema, Cristinita. Cristinita. Año 1971. Ese fue uno de los primeros que yo grabé. Ya en mi me acuerdo bien la melodía dio a muchos años. Cristinita fue uno de los primeros y se grabó un sello Ramírez, recuerdo. Un sello Ramírez. Era un señor que tenía una discoteca en Surquillo. Y esa fue la primera grabación. ¿Y por qué no se grabó en el sello del señor Fernando Arias? Que fue, como te digo, fue el primer tema y en ese tiempo el señor Fernando Arias no tenía todavía el sello, no tenía la empresa Difa. A ver, a ver, entonces vamos a buscar la verdad de forma más profunda. Mientras el señor Rolando del Castillo señala que los temas, no vayas a llorar, hoy que te vas de mí, fueron los primeros temas de los Sanders de Ñaña. Usted menciona que Cristinita viene a ser también uno de los primeros temas. Ese fue el primero. Ese fue el primero. Fue el primero, sí. Él fue el primero y lo grabamos en sello Ramírez. Un señor, Heriberta Ramírez creo que se llamaba. Y tenía él una discoteca, porque en ese tiempo había muchas discotecas en Surquillo. Hizo su sello y de repente amistaron con Fernando Arias, qué sé yo. Pero fue el primer tema, Cristinita. Sale en un 45. Sale en un 45, era una etiqueta creo que con letras verdes y parte blanca en la parte de abajo. ¿Y a la espalda? Había un tema instrumental, una balada. No sé si lo tienes ahí el título. Una balada había. No vayas a llorar, hoy que te vas de mí. No, 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 no. Eso fue después, con Rolando Arias. Sí, sí, sí. Interesante. ¿Y quiénes grabaron Cristinita? En ese tiempo los primeros que mencionaste. Los fundadores. Sí, Víctor Arteaga, mi hermano, el Zambrano, los timbales, David Flores, todos ellos grabaron. Interesante, maestro. Sí, sí, así fue. De repente ha habido un error ahí, ¿no? De que Rolando haya identificado como los primeros temas a los temas que tú mencionas, ¿no? No voy a hacer llorar, hoy que te vas de mí. No, el primero fue Cristinita. Bueno, entonces, qué bueno, le agradecemos por explicarnos, aclararnos este punto, es la versión que usted sustenta sobre su obra. Que más peso, ¿no? Usted está hablando de algo que se trata de su inspiración. ¿Qué edad tenía cuando se graba Cristinita? Es más o menos de antes del 70, ¿no? Más o menos ahora he tenido yo... ¿Antes del 70? No, cuando se inicia el 70, al poco tiempo ya se graba el primer tema. Pero cuando yo te dije Mazamorrito, ese ha sido ya el boom, digamos, ¿no? Después, claro. Sí. Entonces, sí, por supuesto, tiene relación porque en el año 71 se graban los temas de Rolando del Castillo. Ya. Y en el 70 usted señala que se graba Cristinita. Sí, 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 ese fue el primero, ese fue el primero, Sandra. Ahora volvemos a la Mazamorrita, maestro. ¿Es cierto que el señor Fernando Arias tuvo que contratar, buscar otras casas discográficas para la producción de este disco, puesto que la demanda era demasiado? ¿Es cierto eso? La demanda era, cuando un tema pega, pues hay muchas ventas, ¿no? En ese tiempo existía el disco de vinilo y las discotecas en la avenida de aviación, como de Surquillo, en el ritmo, pedían mucho esa canción. Lo que tenía el señor Fernando era, era, era el, digamos, el nombre, el difa, pero no tenía él la maquinaria para fundir el disco. El prensado. El prensado. Por eso es que tú me preguntas, de repente, que como que prensaba de un lado y como no se abastecía, necesitaba de otras, de otras prensas, ¿no? Así es. Y... La producción. Sí, 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 sí. Entonces, prensa, cantidad, yo me acuerdo que a veces iban así, hasta de noche, para retirar el material, porque consumía la gente mucho el disco. Pegó tanto. ¿Se acuerda cuánto se vendió? No, no, no puedo, no te puedo decir exactamente, pero supongo que habrán sido, pues, 600 mil, 800 mil, no sé, ¿no? Le cambió la vida, maestro. Me abrió muchas puertas, porque se interesaron en mi persona, en otras empresas, me acuerdo que los de Infopesa en ese tiempo me fueron a buscar a Ñaña para que yo grave para ellos, a Infopesa, y querían que, como que, sacarme del grupo, digamos, ¿no? Y que yo haga una agrupación, como que me vaya y trabaje con ellos, que les dé canciones. En este caso, como arreglista, supongo. Arreglista, y como lo que yo pueda ofrecer, ¿qué más canciones tienes, no? Pero, bueno, yo no, yo siempre fui fiel, fui una persona, sí. Don Maraví lo busca, directamente. Sí, Fernando Maraví lo mandó a otro señor, no me acuerdo su nombre, me fue a buscar a Ñaña, y fue a nombre de Fernando, pues, ¿no? De Fernando, de Alberto Maraví, Alberto. Y era para Infopesa, recuerdo. Pero no, no, no llegamos a ningún acuerdo, yo seguí, estuve bien, agradecido a Fernando, por la oportunidad que nos dio, y el reconocimiento que nosotros le tuvimos, de que él fue un gestor, y fue un apoyo directo, ¿no? Para armar y fundar esta agrupación. Que dio resultado, ¿no? Fíjate que después estuvo la época de Teo, de Arellano, y seguían los Ander para adelante. Ahora, ya los Ander, no sé, con el transcurrido de los años, creo que Fernando ya dejó la batuta, la dirección de este grupo, y se ha apagado, ¿no? Se dice que, por los años 90, hubo un reencuentro, como que se quiso volver a armar los Anders de Ñaña, ¿se enteró de eso? Sí, había un señor, este, un animador, me acuerdo, Alex, no sé, Alex, no sé qué, también, que quería agrupar al grupo, que fue como que Fernando había dejado el interés de seguir, no sé, y se quiso hacer nuevamente el grupo, pero ahí viene, pues, la coordinación y la unión y la fuerza que todos deben dar para empujar el carro, ¿no? De repente no veían que había contrato, o a veces no había una buena paga, qué sé yo, y ahí los integrantes se comienzan a retirar. Además que ya estaban formados propiamente cada uno, ¿no? Sí, ya se comienzan, se van para aquí, se van para allá, y al grupo lo dejan. Así es, y bueno, en ese entonces, cuando todavía usted estaba, surge un personaje que quería grabar, y se lo pedía, y también este personaje les dio bastante trabajo para enseñarle a cantar. A ver... Cuente esa verdad, maestro, sobre... ¿Quién es ese personaje, Sandra? Lorenzo Palacios, chacalón. Mira, Lorenzo Palacios, si retrocedemos un poquito antes de eso, cuando nosotros estábamos con los Sanders de Ñaña, y como te dije en un inicio, nosotros ensayábamos en una granja, La Cadena, que se llamaba, ensayábamos, y en ese tiempo, el señor Casaguamán era vendedor de discos de esa empresa, de DIPA, y siempre llevaba, me acuerdo, Casaguamán con su maletín, para rendir cuentas, entregar pedidos, qué sé yo, y siempre, a veces, entraba y veía los ensayos que hacían los Sanders de Ñaña, pero me parece que ahí ya se le prendió la lucecita de que, este grupo me puede grabar algún tema, digamos, ¿no? O sea, los Sanders. Y tal es así que, Fernando Arias nos dice, el señor Casaguamán tiene una canción y quiere que nosotros lo grabemos, pero no como los Sanders, sino como un grupo nuevo, porque ya existía la empresa DIPA. Y fue así, pues, que grabamos el primer tema, como se llama este, en el campo. Este es aquí, tararé, tararé. Este es aquí. Esa canción la grabamos y nos fuimos, me acuerdo, ensayamos, ensayamos, ensayamos y nos fuimos a grabar, lo grabamos en Estudios Ponce, que estaba en la avenida Arenales, y ese tema lo grabó Chacal, ¿te acuerdas tú Chacal? Claro, hermano de Chacalón, Chacal y sus estrellas después. Sí, el primer Chacalón, ¿no? Escalante, y lo grabó él y pegó el tema, porque ya también el señor Aria estaba conectado con la radio, y ese tema también tenía pegada, pues, ¿no? Lo llevó a grabar y pegó, 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 duro. Cuando Casabamán vio que el tema había sonado todo, pero no existía el grupo, o sea, el grupo era los Sander que habían grabado, cuando le habían puesto el marco musical, el tema estaba sonando, y ahí también viene otra, 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 como, otra anécdota, qué sé yo, también le puso el grupo Celeste, me parecía raro a mí también poner el nombre de un color, ¿no? Ya había sido la mazamorrita, ahora era Grupo Celeste. Y bueno, pero esa era la decisión del señor Casabamán. Tal vez porque ya existía el grupo Los Diablos Rojos, por ahí estaba la moda de los colores. Puede ser, le puse ese nombre al grupo, y con ese nombre salió el tema en el campo. Y después, este, Casabamán dijo que tenía otra canción, que quería seguir grabando, que nosotros le hagamos nuevamente. Hasta ahí no existía el grupo, no existía el grupo físico. Sí, existía solamente en grabación y el nombre, ¿no? Producciones. Producciones nada más. Llegamos a grabar el segundo, que era Viento. Pero, ¿qué pasó? Que cuando queríamos grabar Viento, este, ya, pues, este, Chacal ya no quería grabar. A Chacal, así como a mí me vinieron a ofrecer de InfoPesa, creo que Chacal se fue para Zurita. Había una empresa Zurita. ¿Se escuchó? Sí. Se fue ahí y grabó con Chacal y sus estrellas. Entonces, Casabamán nos dijo, oye, ya, no quiere grabar. Chacal ya no quiere grabar, ya, ya ahora se ha ido para Zurita y ha hecho su grupo. Y me acuerdo yo que Casabamán tiene un cuñado que es Luis González Vigil. Ya en ese tiempo estaban, no sé, este, por un año, creo, por ahí vivían en la Victoria. Y él dijo que él conocía a un familiar de Chacal y que cantaba bien parecido, dijo. Así, dijo. Y estaba mi hermano, estaba yo. Así, dijo el güero, entonces vamos a verlo. Y lo fueron a ver y el Chacal, el Chacalón era, según lo que me habían dicho, era Zapatero. Trabajaba por la Avenida Aviación. Y decía que él ya no, no, no quería grabar porque él ya no interpretaba guay, no sé, no, no quería grabar. O sea, como que no se atrevía, tenía un poco de temor, ¿no? Pero cuando le escuchó Casabamán conversar por su hablar, entonces sacó la... No, este sí tiene la pasta, la vocalización, el color de voz, ¿no? Que se parecía a la de Chacal. Y es así, pues, que lo animan y lo dían, vamos nomás, ya, no, lo animaron. Y fuimos, pues, yo también estaba ahí, pues, para la grabación. Y demoró, demoró bastante, el Chacalón sería por el nerviosismo, pero al final de todo, hizo el tema, ¿no? Y para qué también fue un golazo viento, pues. Esta y aquí, pataratada. Esta, ¿no? Viento. Ese fue, viento. Viento. Aquí surgen muchos paréntesis. Uno de ellos, viento, precisamente. En las redes sociales se comenta que es el resultado de su trabajo como guitarrista, siendo que usted era músico. ¿Qué opina de esto? Bueno, yo siempre he tenido la... digamos, ese don, aparte de crear canciones, también, de hacer pequeños arreglos a las canciones, ¿no? Y hay que ser sincero, pues, ¿no? Yo siempre aporté lo mío. Claro. Vestí más al tema. Y tal y así que hicimos muchas canciones y se sentía que el color, el toque, la característica de mi toque. Y eso se notó en el campo, viento, milamento, pescador, qué sé yo, y grabamos un lompley que fue todo un escrito, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Muy bien. Sobre Chacalón, usted menciona que, bueno, usted es testigo de este episodio, como ha contado, cuando don Víctor Casaguamán escucha su tono y por ahí dice, se le prendió el foquito y dijo, ah, ya, o sea, hay un parecido en el tono de voz, queda, ¿no? Pero antes de... ¿no es cierto que Chacalón graba con los Sanders de Ñaña? No, que yo sepa, nunca, 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 con los Sanders de Ñaña, Chacalón haya grabado. Tengo una referencia que un tal Caraguara hace una producción donde graba Chacalón. ¿Se acuerda usted de ese personaje? No, 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 ni siquiera el Caraguara, no, 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 no te puedo... Porque él quería grabar. Esto está asociado a otra referencia que antes de que él grabe con el Grupo Celeste, Chacalón, en La Victoria, su barrio, ¿no? Sí, sí, sí. Ya había integrado otros grupos musicales, pero siempre como percusionista. Ya. Porque sabía tocar la percusión, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. E integró una agrupación de barrio llamado Los Spiderman, de La Victoria. Sí, sí, sí. Son historias que yo a veces desconozco, ¿no? Yo te digo lo que he vivido y cómo lo conocí a Lorenzo, ¿no? Y cómo llegó al Grupo Celeste. Llegó a raíz de que su hermano ya no quería grabar y, bueno, lo llegaron a conectar a Lorenzo y lo convencieron y vino al estudio, a Ponce, y grabamos horas y horas porque como que no cuadraba la voz, que de nuevo, de nuevo, de nuevo, hasta que se hizo la grabación en el campo. Elías Ponce y Zúñiga fueron los estudios donde más grabaron, ¿no? Sí, mayormente grabaron en Elías Ponce. Nos sentíamos más cómodos y la calidad también salía muy buena, ¿no? Ahí grababan muchas, muchas agrupaciones. Así es. Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo es posible, a ver usted, haga un repaso de la historia y situémonos de nuevo hacia atrás? Usted vivía en Ñaña, usted lo ha dicho. Sí, sí, sí. Pero Rolando del Castillo, no, él vivía en Comas. Correcto. Delfo Pascual y Enrique Goya eran del RIMAT. El RIMAT. Chacalón era de La Victoria. De Bondi. ¿Cómo aparecieron hasta Ñaña? Dice que dos veces a la semana tenían que grabar, perdón, ensayar. Sí, Orellana también me acuerdo, era de, vivía en Comas, me acuerdo. Jaimito le decía. Carlos Orellana. Carlos, el primero organista. Bueno, sería pues también pues que había bastante responsabilidad en cuanto al pago, y veían que el grupo ya estaba formado, que sonaba en las radios. Han sido personas bien responsables. Rolando, a pesar de, como tú dices, y Delfo y todos ellos, tenían la responsabilidad de llegar distante para llegar a Ñaña. Claro. Era lejos en realidad. ¿Cómo surgió ese conexo para que él llegue a su barrio? Sí, pues. ¿Supo alguna vez cómo sucede esto? No, no sé que de repente tendría alguna arregla especial con Fernando, qué sé yo, no, pero, o sea, él era muy cumplido, y llegaba, era puntual, ensayaba, no, todo, y terminaba el ensayo, y nos retirábamos, ¿no? Pero, lo he conocido a él, y lo he conocido a Orellana, a Delfo, y todos han sido responsables en la ejecución, en el tiempo que estaban con el grupo, hemos caminado bien. Bueno, surgen más, más cosas, tesoros de historia, como es el hecho que la mazamorrita no lograba Delfo Pascual, sino un tal Coti, que solamente pasó por ahí, ¿cierto? Qué mala, ¿no? Cómo hacer esa descripción. Pero es que en realidad, ante la historia, es así. Es decir, que hay que resaltar que tuvo, wow, el privilegio de que ese paso corto de Coti lo llevara a grabar un éxito, como bajista. Sí, así es, sí, 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 sí. Hay canciones que a veces los músicos a veces no lo graban, los que integran en una agrupación, a veces se buscan otros músicos que de repente están dispuestos, que tienen, qué sé yo, más categoría, o están más aptos para grabar, ¿no? Pero se dio el caso de que la mazamorrita, como dices tú, no lo grabaron ellos, ¿no? También, por ejemplo, un tema de mi pueblo joven, que yo después, lo tocó con mi agrupación, lo grabó en ese bajo, Joey de Roma, le recuerdo. Lo grabó Joey de Roma, un bajista ya de edad. Ajá, claro. Un señor que tocaba la tumba, también, no me acuerdo, y lo tocó con una sola tumba nomás, y mira cómo son las cosas, ¿no? Y ese tema también pegó mucho. El percusionista que dice que... Grijalva se llamaba, Oscar Grijalva, no sé, sí, sí, ahí estaba en el estudio y comenzó a tocar la tumba. Es que en ese entonces, por lo que usted refiere, estos músicos, creo que eran de la salsa, ¿no es cierto? Sí. De la huarachita. Sí, 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 sí. Entonces, esto se presta para señalar también sobre Urbano Coyat. Claro, claro. Cocolagos. Sí, sí, sí. Es cierto, que grabaron, terminaron metidos en el estudio para grabar tropical. Sí, 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 ¿no? Se hizo un momento, en esta etapa de las grabaciones, se hizo algo, este, un grupo de músicos que se acoplaban a las agrupaciones que venían a grabar, tú sabes que a veces le decían a la mafia. Músicos de estudio. Sí, estaba ahí, Piraña, que le decían, estaba Pineda, estaba Pibes, Ramonciu, Paco Zambrano, todos ellos, y el mismo, la misma empresa discográfica a veces, para cuidar que la promoción o la producción salga mucho mejor, decían que entre en la mafia, decían, y entraban ellos, ellos paraban por ahí nomás rondando, y era un grupo, ¿y para qué? Pues ponía su mano y el producto salía bien, ¿no? A veces los músicos que venían de provincia en aquellos años no tenían esa experiencia o se aplomó de sincronizar bien una ejecución, ¿no? Hay que destacar que alquilaban la sala, y eso costaba mucha plata. También. El productor invertía, y si el integrante de grupo no grababa bien, afuera, ahí estaba ya el músico de sesión, ¿no es cierto? Sí, es verdad, es verdad, pero si corría las horas, ni bien aquí abrían la puerta, ya estaba corriendo las horas, pero agregándole a eso era también que a ojos cerrados ese producto iba a salir bien, ¿no? Con la mano de Quibes, de Piraña, de Pineda, armaban, ya sabían que hacían, hoy hacemos este cambio, pues lo hacían todo. Entonces el producto salía muy bien. Yo también he vivido esa época con, los he gozado a ellos, ¿no? Acá mismo venían y hacían muchas cosas. Sí. Sí, 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 sí. Los músicos que venían de provincia, bueno, quedaban de helado, pues no, pero era para bien del grupo. Y ahí es donde te digo que muchas veces ellos tocan los bailes, pero no en las grabaciones las hacen otras músicas. A él y a muchos les habrá pasado, por eso es que resalto su capacidad de usted como músico, e incluso Delfo Pascual, en la conversación que tiene conmigo por teléfono, reconoce haberlo conocido usted ya como un músico formado, que preparaba la canción, armaba la canción, es decir, el arreglista de la agrupación Los Sanders de Ñaña. Sí, con Delfo Pascual, perdón, con Pascual Saldarriaga, me dice usted. Delfo Pascual. Ah, Delfo Pascual, ya. Claro, porque yo he vivido con él buena etapa de la música, y él, y llegamos a los ensayos, yo siempre era como que tenía eso, pues no, hay que hacerlo así, hay que hacerlo acá, mejor metemos esta melodía y ensayamos, y salían, pues no, salían las cosas para bien del grupo y el público lo recibía bien, ¿no? El producto que hacía, ¿no? Así es, muy bien, bueno, ya hemos señalado esta cualidad de usted como músico, que dirigía la parte de la estructura de la música, y pues realmente el honor, ¿no? Al mérito, usted es un gran guitarrista, vamos a seguir avanzando en la entrevista, y de hecho vamos a seguir descubriendo ese talento que lo lleva a grabar éxitos. Estamos hablando de una época donde todos eran creativos, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a tomar como ejemplo el tema, el cartero, de Pascual Matos. Él llega con la canción, ¿y ustedes qué hacen? Bueno, cuando a mí me traen una canción, yo la escucho todo y digo, ¿no? ¿Qué tema está bonito? ¿A qué tema puede gustar, no? Y la voz de Pascual era, pues, una voz muy acertada para este tipo de temas, ¿no? Entonces, lo obligamos a grabar, le hice la introducción, esta canción, para... ¡Oh, por favor, maestro! No, 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 claro, no es como el gusto. ¡Guau! Bien, 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 bien. Hay cartero, hay cartero, hay cartero, y trancó la carta, la he leído y me dice, olvídate de mí. Y mi vida se extingue leyendo tu amor, en esa carta está el fin que existe, mi amor. Ay, cartero, hay cartero, llévate esta carta, porque en ella le digo, no te olvidaré, tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí, y no vuelves, yo siento tu amor, tu dolor. ¡Ah! Cartero, por favor, entréganme esta carta, cartero, por favor, y dime que la recuerdo. Cartero, por favor, cartero, por favor, cartero, por favor, y dime que la recuerdo. Cartero, por favor, cartero, por favor, cartero, por favor, cartero, por favor, entréganme esta carta, cartero, por favor, y dime que yo la recuerdo. Y ese remate, maestro, y dime que yo la quiero. Sí, ese fue un efecto que pusimos al final, se quedaba seco, porque la idea era, quiero, oye, pero saca mal, se escucha como que todo se corta. entonces dijimos, entonces hay que ponerle un efecto, quiero, 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 al momento salió y esos condimentos que como que le da ese efecto, le hace que sea parte del éxito claro, ahorita le he tocado así, como se dice en la guitarra esa entradita, no hay fustón, no hay nada acá, pero bueno, la melodía está ahí pero fue precisamente su sello, se dice en la historia que usted fue el verdadero rey del fustón mira, la canción llega, pues el cartero ha llegado y trajo una carta entonces yo, como era la canción para mi grupo y yo tenía esa, tengo que sacarle algo entonces al final, la conclusión que dice esto ese y ese, ¿no? claro, va en caída, ¿no? si, después la melodía, el teclaro y yo ya respondo y así, son cosas que uno lo hace, ¿no? era músico, pues, ¿no? y volviendo al fustón, ¿es usted uno de los primeros o por decir el primero que lo utiliza en el género musical tropical? yo he tocado siempre el instrumento con el guagua, he empleado al fustón no puedo decir que soy el primero, soy el segundo, el criterio queda a consideración de la gente pero usted que recuerda, usted es el que ha vivido la historia no, bueno, pero, por ejemplo, a mí me puso reír del fustón, me hizo Román Gámez, me acuerdo, cuando iba a sus programas que tenía en Radio Mario aquellos años, ¿no? pero no es que yo me haya puesto, ¿no? ¿en qué año graba el cartero? lo grabo en el año 1980 en el año 1980 y con la voz del tigrillo del tigrillo, Pascual Mantos ya se escuchaba el fustón, ¿cierto? ya, 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 porque yo antes de antes del cartero ya había grabado había grabado mi pueblo joven y también grabé nuestra pobreza nuestra pobreza es un tema muy bonito es un tema por favor, regálenos que lo llegaron a grabar pues, este y otros grupos también en Colombia Chacalón lo graba, ¿verdad? son dos temas si, mira si tu vida está rodeada de pobreza no tengas peda no sientas vergüenza sé que es dura y muy triste esta vida te la frente en alto y ponte a luchar también soy pobre muy pobre como tú tengo a mi hermana a mi esposa y a mis hijos que me piden algo y no les puedo dar que me piden algo y no les puedo dar pero sé luchar sé luchar y triunfaré y un destino nuevo mi vida de tener sé que sólo así luchando triunfaré sé que sólo así luchando triunfaré estamos hablando del año 76 si, ya 76 claro pero en el 76 mismo me acuerdo en noviembre fue que grabé con Chacalón cuando yo ya formé mi grupo mi pueblo joven siempre mis canciones han tenido digamos un enfoque social veía las vivencias de la gente pobre mi vida después hice el primero que grabé con un supergrupo fue en el 76 con la voz de Lorenzo porque Lorenzo se retira conmigo del grupo celeste hicimos esta canción que se llamaba mi pueblo joven yo lo hice porque en ese tiempo se venía mucha gente de las provincias y las zonas de Ancún así los cerros todos se iban llenando se iban poblando sí, se iban poblando entonces para ellos yo le hice esta canción hay lugares hay lugares modestos modestos pero unidos donde no existe riqueza donde no existe la envidia tan solo con el sudor de su frente labrán su porvenir tan solo con el sudor de su frente labrán su porvenir claro, va a eso regálenos este es mi pueblo joven pueblo joven pueblo joven este es mi pueblo joven pueblo joven pueblo joven donde mis hermanos trabajan sin cesar y así un humilde casa reina paz y felicidad hasta la próxima algo así, ya vacilo y vacilo, oye la gente que echa y les iba dando su chacalón, entonces chacalón sigue con su amistad y su trabajo musical, graba Pueblo Joven, Nuestra Pobreza, que son los temas que son grabados con el supergrupo en el sello Discope Discope, Nuestra Pobreza lo grabamos, a ver, Cartero lo grabamos en Difa, Nuestra Pobreza lo grabamos en un sello que se llama Galen, que está dentro de la empresa Discope sí, y el otro es Mi Pueblo Joven también, Mi Pueblo Joven también lo grabamos en Difa, Mi Pueblo Joven en Difa, y por qué separado, porque sale en diferentes tiempos sí, porque después ya cuando nos retiramos, estábamos con Celeste, hicimos Discope y ahí cuando yo hice el grupo, supergrupo, todavía perteneciamos a Discope pero hicimos, para no chocar con la empresa Mi Maniscope, hicimos otro sello que se llamaba Galen Galen, que es de Gabriel y Len, Le de Lener y M de Muñoz con su hermano con mi hermano qué interesante, y qué otras producciones grabaron ahí hicimos a esta, que tu vida está rodeada de pobreza, después grabamos otro espérate, déjame recordar tengo que partir, se llamaba, hay de hada al día y tengo que partir, algo así no hicimos muchas canciones ahí, pero la que resaltó fue esta de nuestra pobreza tengo también una referencia que grabó en Infopesa, o sea, de todas maneras usted grabó en Infopesa el tema Olvídame ah, sí, 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 sí por favor, regálenos estamos en un concierto privilegiado, esto cuesta cuánto cuesta el gusto, el placer Olvídame, la voz del chino Dani Elías Medina Rementerio sí, 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 sí ah, esta canción Olvídame qué lindo qué lindo tema Elías Medina Elías Medina Elías Medina Creo que ha llegado el momento de decirte yo cuánto lo siento Más no quiero herir, tarararara, más no quiero herir tus sentimientos Perdóname mujer, no lo puedo callar Será mejor que ya me trates de olvidar Perdóname mujer, por ser como yo soy Olvídame, será mejor así Vivir la realidad Olvídame Pero ahí sigue maestro, el lado B, Tormenta Ah, sí Que fue grabado en Music Shop No, eso lo grabamos en Info Pesa En Info Pesa Ahí está, al otro lado Olvídame, creo, ¿no? Olvídame, claro También lo grabé en Info Pesa Claro Sí, la etiqueta naranja Por eso le mencionaba que al principio está Olvídame, o sea, en el lado A y en el lado B, Tormenta Sí, 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 pero ese Tormenta, sí, ese Tormenta tenía un efecto del costón neto Claro No, para escribiendo, no, pero está bien Y después esta era la melodía Después Tormenta 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 No me acuerdo, ¿no? Después Bueno, ese es el tema Tormenta ¿Por qué, dime, por qué me haces eso? Qué bonito Con la voz de Carlos Calderón Ese tema lo cantó Elías Medina Elías Medina El chino Dani Ahora, yo le pido que por favor me regale, maestro No guarde esa materia prima que lo ha llevado a tener un hombre reconocido Como realmente el gran maestro Lénard Muñoz El rey del fustón El maestro creativo en la música Que no participó, sino fue el aporte El aporte casi al 100% del éxito de una obra Porque por supuesto no se desmerece la letra, ¿verdad? La idea del compositor Hablando, refiriéndome a las obras como el cartero y otras, ¿verdad? Estas son sus obras Las que estamos comentando en esos momentos son unas obras del maestro Entonces a mí me encanta ese tema que dice Comprometida Donde canta Elías Es muy bonita esa canción Y su fustón suena Guau Maravillosamente Comprometida Usted lo graba varias veces Quiero, quiero, quiero que tu melodías ¿No? Bueno Lo busco en el YouTube si gusta para que agarre la Comprometida Ay, ese es Y no Y no es correcto Que estés Que estés Con otro Y le entregues Tu cariño Si tú ya tienes Un amor Comprometido Que estés Con otro Y le entregues Tu cariño Si tú ya tienes Un amor Comprometido Tom, pam, pam Bueno, este es De ahí De la Si, pero De fustón también Claro Tiene su fustón Pero nos detenemos en la letra maestro Cuéntenos De dónde nace esa inspiración Qué edad usted tenía Todavía estaba en En la juventud supongo Si, claro O ya en la etapa más madura Claro Pero yo te digo Siempre la creación viene Se da Sino que yo ya la desplayo Y dice Yo tenía la idea Voy a hacer un tema Donde La chica Donde falta el respeto Al enamorado Pues, ¿no? Entonces ahí viene Y dice No quiero que tú Me lo digas No Si ya estás comprometida Tú la debes respetar Comprometida estás Y no Y no es correcto Que estés Que estés con otro Y le entregues Tu cariño Si tú ya tienes Un amor comprometido Así es la letra Entonces él le da un mensaje Que te pasa Tienes que respetar Al enamorado Usted hablaba De, por supuesto Una intención De infidelidad De un coqueteo De un filtreo Que ahora pues Están liberando Ahora cantar así Ahora la inspiración Ya es otro Es por eso Que yo siempre resalto Que la historia Que es esta La historia Que usted relata Como la fuente Principal de información Va acompañado De esas Perlas ¿No? De esas perlas Preciosas Que es el concepto Personal De un compositor De ese entonces Claro, claro, claro Cada uno Cada compositor Tiene una línea Una forma de crear ¿No? Y un enfoque también Lo mío Siempre ha sido Como te iba Desde un comienzo Tratar de agarrar Las vivencias De las personas Y a muchos de ellos Les llega Pues, ¿no? Así es Esta es mi canción ¿Por qué le choca Justamente con lo que Le está pasando En la vida A él? Claro Como también Se relaciona Un tiempo Inolvidable Un tiempo Un tiempo De añoranza Donde Habían letras Todavía Que digamos Que iban dirigidas A una historia Con mucho respeto Así es Así es Bueno Nos situamos ya Ahora en las producciones Del supergrupo Pero aquí entra Un paréntesis De nuevo Como es el hecho Que usted graba Un tema Esta es la Tercera vez Que se graba El tema Felicidades Primero lo graba Los destellos Después el grupo Los superamigos Y usted lo graba Y usted lo graba En la tercera versión Que sin querer Queriendo Llega a considerarse El tema Del ciclo Y por aquellos tiempos Cuando todavía No había grupos En el norte Usted ahora me va a explicar Este Habían Dos personas Un cantante Y un Una tumba Un timbal Que se acompañaban Con el tema De fondo El tema Felicidades Y la gente Los contrataba así Porque querían Escuchar ese tema Del compositor Manuel Mantilla Cuente maestro Esa introducción A la cumbia En el norte Peruano Mira esa canción Como dices tú Fue grabada Por dos grupos Anteriores Nosotros en realidad No la hemos grabado La interpretamos En los bailes La tocamos mucho Porque a la gente Le gusta Tiene una Una melodía Muy agradable Y nosotros Le damos Con la grabación También que ha hecho Lucho Río Le da un Un cierto toque Un poco Asalzado Más salsa Y nosotros La tocamos De esa manera Y muchos creen Que ese tema Nos pertenece O que nosotros Lo hemos grabado Porque por ahí va Los super amigos Con super grupo Hay cierta confusión Pero nosotros La tocamos Porque el tema Este Es muy agradable Muy bonito Y siempre nos pide La gente Y ahí estamos Pero no la hemos grabado A Sandra Esa es una Qué importante aclaración Yo lo busqué Mucho Por el YouTube Y no encontré Ningún video Ninguna grabación Correcto En realidad Pues este Me quedó Eso Esa duda ¿No? Pero lo que Si pude Rebuscar Como fuente Es que Se las ingeniaban En ese entonces Los Los El público En ese caso Los que querían disfrutar De un compromiso En casa Escuchando de fondo Esa canción Pero por dos personas Nada más ¿No? Que era La costumbre Y la voz Como es ¿No? Son gustos ¿No? Pero el tema Iba de fondo Y eso era lo que Quería escuchar la gente Así es Ese tema es muy bonito Tiene años Miren Sin embargo La gente Actual La misma Nueva juventud Les gusta ¿No? Así es Bueno Usted ha hecho Muchas producciones Ahora Nos va a contar El super El super disco tropical Super grupo Donde aparece Don Carlos Bartra Ya Carlos Bartra Ha sido Este Acompañante Por muchos años Es compadre mío Sí Sí Tiene su hijo Que es mi Ayijado Y Él integró Muchos años Con nosotros Y Ahora ya está No está con nosotros Pero sí Él ejecutando La parte vocal Trabaja con Creo De una panera Independiente ¿No? Sí A veces con Los Paquines Sí 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 Mándele saludos Maestro Ah bueno Carlito Y aquí un abrazo Y saludos Para mi Ayijado Siempre nos comunicamos Con Carlos Un gran talento Sí Sí Carlos Una perfecta voz Hacía las voces La primera La segunda La tercera Una afinación Excelente Le daba la matiza En el repertorio Al grupo Música Variada Bueno Hacía una música Variada Para hacerle una Cumbia Una salsa Carlos tú eres Para ese tema Sí Y así Una voz muy elegante Sí Bueno Usted hizo otra producción Super grupo Super esenciales Esenciales No Que no me suena eso Super esenciales Así lo veo Ajá Sí Donde hay un tema No supiste comprender Donde incluso Se nota que hay más percusión Bueno Seguramente La portada Me indica este título ¿No? Pero debe corresponder A otra producción Debe corresponder Ese No supiste comprender Está en otro disco Super grupo Estamos ahí Nos hemos tomado En una plaza De toros Estamos ahí Pero no es No es esenciales Así decía El título En el gráfico Ah A veces Lo toman Mucha gente Que Rescata temas Y arman Digamos ellos Un álbum Y le ponen Los piratas Definitivamente ¿No? Que interesante Que lo aclare Que interesante Usted tiene Su canal de YouTube Claro que sí Y es bueno mencionarlo ¿No? Invite al público A que visite Su canal de YouTube Bueno Para todos nuestros amigos Hinchas seguidores Y a los que todavía No lo son Tenemos El canal de YouTube El super grupo De Lennar Muñoz Y de igual manera También tenemos Nuestra página Facebook El super grupo Perú Y el super grupo De Lennar Muñoz Ahí ustedes Se pueden enterar De toda La trayectoria Del grupo Y ver muchos videos Que hemos colgado ¿No? Así es que Ya saben amigos Están invitados Para Ingresar a nuestra página Así es Muy bien Llegamos Maestro A un punto Que también es importante A ver Para No solamente Para quien desea Conocer mucho más Sobre Puntos Que Deben De analizarse De forma específica Si no para un público Bailante Que destaca De pronto La guitarra La canción Pero No tienen más Alcance Entonces Es la oportunidad Para que usted Nos cuente Nos siga contando De la historia El grupo celeste Saca producciones En LP En el formato LP Son 10 temas Grupo celeste Y luego El fabuloso Grupo celeste En discope De igual manera 10 temas Vamos a Voy a mencionar Algunos de ellos Donde Precisamente Usted también Tiene temas Incluidos Como El reencuentro Ah El reencuentro Era un tema Así Tipo de En género Así como Merengue Algo así Ajá Chacalón Dice Justamente Dice Sí Merengue Es un solo tema Que yo incluí En una de las producciones De grupo celeste Pero yo ya ahí Tenía muchas canciones Pero Siempre Las canciones Eran mayormente Del señor Vista Casabamá Las que se grababan Para grupo celeste Claro Sí Yo ya tenía lo mío Iba sumando Iba guardando Y después vino El desplaye O el destape Como dice Cuando informé Mi grupo Super grupo Super grupo Sí Claro Sí Por supuesto Hay temas También de otros compositores Como Loyola ¿Verdad? Augusto Loyola Sí Augusto Loyola Muy buen compositor Le ha dado composiciones A Celeste Me ha dado composiciones A mí Le ha dado composiciones A Chacalón Buen compositor Justo Encaja Para las líneas Que nosotros tenemos ¿No? Ese Te quiero amor Te quiero amor Te quiero Lo sabes tú Lo sabes tú Mi bien Te quiero Te quiero Ese de Augusto Loyola Así es Sí, sí Sí, acá tengo uno Dulce Inés Dulce Inés Y por acá Voy a encontrar otro También había Otro compositor Víctor A ver Augusto Augusto Loyola Y Víctor Casaguamán Mi destino O sea La autoría compartida ¿No? Sí, sí, sí Seguramente Y las voces Es entonces Como la de Oscar Hidalgo Oscar Hidalgo También Muy, muy Buen cantante Y sobre todo Tenía una identificación vocal Sí Sí Lo escuchabas Es Oscar Hidalgo Eso es lo bueno Que tiene un músico ¿No? Tener una identificación Y Oscar lo tenía Y aparte También Buen compositor ¿No? Tenía obras Que nosotros Le hemos grabado También Los hombres Estamos felices Los pobres También somos felices Sí, sí, sí Deja que el mundo Sí, sí, sí Este también Lo hemos grabado Nosotros En una En un retropi Que le hemos puesto Pusimos un tema De De Chacalón Un tema De Oscar Y un tema mío ¿No? Sí Claro Es probable Que algunos De estos temas Entonces usted Lo haya Grabado Acá tengo En ese listado Dice Juventud Cantó Oscar Hidalgo Dulce Inés Del compositor Augusto Loyola Lo cantó Chacalón Hermano Campesino Déjenme soñar El reencuentro Que es de usted Sí, sí Y este reencuentro También hay un detalle Que entra En forma de rock De nueva ola Sí, mi Sí me acuerdo Del tema En el que lo grabé Tenía un poco de Fuera de la línea Casi del grupo Porque el grupo Tenía otro estilo Como merengue Entonces No sé Pero se hizo el tema ¿No? A ver qué pasaba Es por eso La mención De este listado Porque Para el público Bailante Que se acuerda De los temas Juventud Dulce Inés Y de pronto El reencuentro Dice Claro O sea Este rompió el molde ¿No? Porque ingresa Con un rock ¿No? Es diferente Luego bueno Ya vienen otros temas Mi destino Soy Cosas de la vida Que es una balada Cosas de la vida Sí, sí, sí Aurora Dice Ah, y hay que destacar Que este tema Cosas de la vida Es de Antonio Luis Pacora ¿Sabía usted eso? No Ex bajista de los Belkins Ah, ya, ya, ya No, no lo recuerdo Muy bien eso Pero es una baladita Es una balada Que está incluido En el LP De los 10 temas Producción Grupo Celeste El compositor También hizo El tema Lluvia Que fueron dedicados Para la esposa ¿No? Y es importante El reconocimiento Al compositor Claro Y hablando de la esposa Yo tengo un tema También Que particularmente Para mí Es uno de mis preferidos Tal vez No El público No 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 lo acepte tanto Como otros grupos Otros temas Porque es un poco Romántico ¿No? Se lo dediqué a mi señora Yo ya Tenemos 45 años De casado ¿A qué edad se casó usted? Yo Me casé A los 20 20 años Yo ya tengo 40 Tenemos 45 años 45 Sí El 24 de noviembre Este año Vamos a cumplir 46 Usted la conoció en Ñaña La conocí en un evento En un evento particular Y de ahí Seguimos hasta ahora ¿Cómo se llama? La señora O la canción Su esposa Su esposa Para que se la dedique Juanita Juanita Adelante maestro Bueno Esa es una canción Que muchas personas También se la pueden dedicar A Claro Por supuesto Tienen que tener muchos años juntos ¿No? Año y año Y de repente cumplen 40 45 50 años Y este es un tema Que se la pueden dedicar Lo mejor Lo mejor de mí Se llama Lo mejor Vamos a poner un poquito Primero Lo mejor de mí Te llevaste tú Te di mi cariño Mi experiencia Y mi juventud Lo mejor de mí Te llevaste tú Un gran sentimiento Mis años mozos Lo tuviste tú Si pudiera revivir Nuevamente esa juventud Volvería hacia ti Para amarte A plenitud Tantas veces yo te amé Que nunca olvidarás Te entregué noches Te entregué noches de amor Te entregué noches De pasión Así es Lo mejor de mí Te llevaste tú ¿Eh? Te di mi cariño Mi experiencia Y mi juventud Lo mejor de mí Lo tuviste tú Mis años mozos Y después dice Si yo pudiera revivir Nuevamente esa juventud De nuevo Volvería hacia ti Para amarnos A plenitud Tantas veces yo te Tantas cosas yo te di Que nunca olvidarás Te entregué noches de amor Te entregué noches de pasión Así es Mestrito ¿Ella sigue viva? Sí, sí, mi señora Sí ¿Y por qué esa nostalgia? ¿Ah? ¿Por qué esa nostalgia? Ah, porque me la recuerda La quiero, pues, ¿no? Claro La señora Juanita Así es, así es ¿Y están juntos hasta ahora? Hasta ahora ¿Cuántos hijos Producto de ese amor? Tenemos, tenemos dos hijas Saludos a sus hijas Sí Producto de un gran amor Claro Fruto de nuestro cariño De nuestra unión Mira, hace 45 años Y allí tenemos a mi hija Silvia Melina Y Carolina Inés Ella ya está lograda Silvia es doctora Veterinaria Y hijita la otra está en Italia Estudió Pachés Cocina, comida Ah Sí, sí Ya está Ya En caminar ¿Cuántos nietos? No tenemos todavía Todavía Estamos esperando 45 años, maestro No es nada fácil Sí ¿Cómo? Siempre, ¿no? Siempre en una vida No, en pequeños percasios En pequeños desacuerdos Pero ahí nos enrutamos Sobre todo que Una vida agitada Expuesto al mundo entero Al mundo festivo ¿Cómo se cultiva el amor En esas circunstancias? Bueno, sobre todo Que nosotros sabemos llevarnos Porque desde que yo Conocí a mi señora Ella ya sabe Que mi trabajo Ha sido la música, ¿no? Entonces se ha evitado Nos hemos acostumbrado Allá Que yo fines de semana No estoy en casa Hablo algunas fechas, ¿no? Pero después Cuando estoy acá Ahí estamos unidos, ¿no? Para hacer muchas cosas Salir Dialogar Conversar Sí, sí Ponernos de acuerdo En hacer algún proyecto Lo que pasa Así han sido todos los años Sí, sí, sí Y lo felicito Porque usted tiene aquí Su estudio de grabación Su sala de ensayo Por lo que ha pensado También de esa manera En su esposita Para estar cercadilla Y eso es lo que Tenemos que pensar Los músicos, ¿no? Que como se dice Cuando uno ya llega A una cierta edad A través de los años Con el recorrido Uno tiene algo Tiene que tener Algo tiene que lograr, ¿no? Entonces Hay que ser responsable Y tomar esto Como una Mucha responsabilidad Y Este es El alcance Ese es el éxito Que uno puede lograr, ¿no? Simple y cuando Pues como te digo Ser consciente Y Te arrastraste una meta De lograr algo, ¿no? Y Acá este resultado Para mi persona Claro Un importante resultado Y En esto Entra a tallar Por supuesto El apoyo permanente De su esposa Por supuesto Puesto que No me imagino Un matrimonio Con un músico Que tiene que salir Que se pierde Muchas veces De los cumpleaños Exactamente De otras fiestas Fechas festivas ¿No? Importantes momentos Y nosotros En realidad Claro Nosotros Mientras Este Las personas Que nos contactan Se divierten Disfrutan Nosotros Les brindamos Nuestro trabajo ¿No? Porque Esa es la del La del músico ¿No? Como Como digamos En un circo El payaso A veces Él no está en su casa Y tiene que hacer reír Al público ¿No? A pesar de que Muchas veces Puede tener Pasando momentos Tristes Que se yo Nosotros a veces Tenemos reuniones Importantes Pero tenemos compromiso Y tenemos que viajar ¿No? Así es Y aquí también Hay que agradecer A la trayectoria Que tiene el grupo Hacer mención A mis músicos La mayoría Sandra Somos De muchos años Unidos Estamos unidos Por muchos años Nos sentimos Como una familia Y todo eso Suma A que la interpretación De cada músico Haga Sonar el conjunto Tal como le escuche El público ¿No? Y es bueno Y eso es también Como que crea Cierto respeto Al grupo Porque la gente Cuando va a un baile Va y ve a todos Ay mira Ahí está el cantante Ahí está el bajista Ahí está el hermano Ahí está el animador Ah está alegre Entonces Eso como que le da cierta Este Aplomo al grupo ¿No? Entonces Y dicen Ay sueño Y suena muy bonito Han pasado pues hermanos Y tienen años juntos ¿No? Claro Porque esas cosas No se ven mucho Están sincronizados Sí Porque yo veo Muchos grupos Que a veces tú ves Y el otro Al siguiente me lo vuelves a ver Ya no está uno No está salido No sé qué pasó Eso habla muy bien De usted como director Seguramente Y también como pagador ¿No? Porque la mayoría se va Hay que decir la verdad Se va por Porque no le pagan bien O porque no está contento Con el pago Debe ser ¿No? Yo tengo años Tenemos muchos años Mira son cuarenta y tantos años Que tenemos Y la mayoría Un ochenta por ciento Seguimos siendo ¿Puede mencionar a cada uno De sus músicos? Sí, sí En el bajo tenemos A Osvaldo Rixi En la tumbadora A Ricardo González En Bongo Está mi hermano Gabriel Muñoz En la voz Tenemos En la segunda voz A Carlos Torres También canta Ha grabado varios temas La principal Es la de Elías Medina El Chino Nani Enrique Cruzado Es la animación Y quienes habla Lener Muñoz Es un conjunto No es una orquesta No es una banda Que tiene quince Y ocho músicos Pero ahí vamos Ahí vamos Es un grupo tropical Sí, sí Donde está la primera guitarra Sí El bajo La tumba El timbal Edgar Edgar No es Raimundo Claro Todos exactamente No están Porque muchos Por ejemplo El tumbador El limizador Digamos ya no está Falleció El otro timbalero Que lo está reemplazando Edgar También falleció Ya por los años Pues este Sandra Por supuesto Entonces si no Estuvieran acá Estuvieran acá Pero bueno Hay que resaltar Que el supergrupo Es un grupo Que también Ha dado una talla A nivel internacional Cuente de sus viajes A otros países Sí, sí, sí Bueno ahora Más que En años anteriores A través del Facebook Tú sabes Que las imágenes Llevan Traspasan fronteras Y nos ven En muchas partes Y hay muchas 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 Peticiones Muchas Llamadas Que nos quieren ver En diferentes lugares Por supuesto Mayormente Donde está La 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 cantidad De peruanos ¿No? Residentes De diferentes Países Nos vamos a ir Acá a Santiago Nomás Para el Día del Padre Vamos a estar Por allá Junio Si Nos quería Llevar Para mayo Pero Porque siempre Como cinco años Hemos seguido Al Día De la Madre Pero este año Nos vamos a quedar Porque Ya nos han Contratado Destrujido Maestro Ofrezca su Número Por favor Sus números Para que el Público Lo llame Lo contrate Yo por ahí Tengo la Tarjetita Que usted me dio No se preocupe Si no se acuerda En esos momentos No si la tengo Si la tengo Si no que Estaba pensando En el Representante Le voy a dar Mejor La de la Representante Lo voy a poner Acá No se preocupe Va a ir Permanente Para cualquier Informe Para algún Compromiso O cualquier Pregunta Que quieran Referente A la Agrupación Aquí está El número Atención 978 013 502 978 013 502 Ustedes pueden Conversar Con nuestro Representante El señor Enrique Cruzado Con él Y ustedes Pueden llegar A algún Acuerdo Tanto Para presentaciones Saludos Que se yo Infórmese ahí Con esa persona Por favor Muy bien Para que disfruten Del super Grupo Y hablando Pues de grupo Vamos de nuevo Al fabuloso Grupo Celeste Que tenía El sello Del maestro Lener Muñoz Por ejemplo Los temas Tus retratos Soy obrero Hermano Tiene bastante guagua Si Cuéntenos Sobre eso Mira Justo Acá tenía Como estuvimos Conversando En interno Con grupo Celeste Yo empleaba Mucho El fustón Y el guagua Este es un Aparatito Que hace Le da Una característica Especial A la guitarra O sea Que la guitarra No sale Directamente Cruda Como se dice Por ejemplo Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Eso fue una de las partes del estilo Del Grupo Celeste Porque todas las canciones le metían a hacer ese sonido Entonces como que le dio también Cierta Manera de identidad Cierta reconocimiento Ah ese es el Grupo Celeste Más el sonido Y más lo que Casaguaman con sus canciones Más el tipo de interpretación De los músicos Y daba esa característica del Grupo Celeste Ese es el guagua Y este era el Fustón El Fustón era en ese tiempo yo usaba este Que es un Challer Muchos amigos seguro lo deben conocer Es un instrumento que distorsiona el sonido Con esto se grabó el cartero Ahora lo tengo este aparato Como una reliquia Lo tengo en mi álbum De instrumentos Y bueno Muestrelo maestro Tantos éxitos hemos logrado con esto El cartero Regresa mi vida Regresa Que gran dolor sentí Con esta grabada Y bueno Y este es el Que gran dolor sentí Ahora no tengo el Fustón acá No lo tengo Vamos a ver Este es un tema de Carlos Calderón A ver si lo debes escuchar Esto debe ver Mi bebe Música Que trajo con ti, al saberte tú, que te vas a casar con el otro Nunca me dejes solo, porque sería capaz de matarme por ti A grito te pido cariño, que tú le tengas clemencia a mi pobrecito amor Ay, que sufre y llora por ti A grito te pido cariño, que tú le tengas clemencia a mi pobrecito amor Ay, que sufre y llora por ti Que bonito Y sabe maestro, para que usted también nos regale este tema No te dejaré, dentro de la producción del Grupo Celeste En este LP, el fabuloso Grupo Celeste No te dejaré No me acuerdo la melodía, como es el Grupo Celeste No lo recuerdo la melodía No, no, no Y canta Chacalón Sí ¿Quién se pido? Su mal recuerdo ha quedado en ti Es porque lo quiere Solo piensa que es un puro amor Es solo para ti Pero a veces tiene mucha pena Por esos recuerdos Yo voy a dar la felicidad De tu corazón No pienses que te dejo No pienses que me voy Mi vida está ligada, ligada Tu amor No pienses que te dejo No pienses que me voy Vivamos la vida Vivamos tu amor Y ahora Te volvete ese grito Sí, pero la letra no la recuerdo No recuerdo la letra No la recuerdo Y está el sello, ¿no? Sí, algo mejor del tema Pero hasta la letra no me la recuerdo Sí, sí, sí No me gusta Claro, pero es de usted Sí, sí, sí Me está recorriendo Está ahí el No pienses que te dejo No pienses que me voy Vivamos nuestra vida Vivamos nuestro amor Si un mal recuerdo ha quedado en ti No pienses que te dejo No pienses que me voy Vivamos nuestra vida Vivamos nuestro amor No pienses que te dejo No pienses que me voy Vivamos nuestra vida Vivamos nuestro amor Algo así, ¿eh? Algo así Sí, sí, sí Qué bien Estas entrevistas sirven precisamente también para resaltar su trabajo de compositor Y que, pues, el público entero a nivel mundial conozca sus obras Entonces, bueno, vamos terminando la entrevista Bueno, gracias Y con la promesa, pues, de maestro, quiero comprometerlo a una segunda parte ¿Puede ser? Cuando gustes Oh, muchas gracias No, nos ponemos de acuerdo Tú ya conoces la casa, Sandra Y ahí estaremos para detallar algunas cositas que se nos están escapando Sí, de hecho Ahora, esta entrevista ha tenido esta connotación de ser puntuales, al grano, como se dice Y es por eso que esta penúltima pregunta es, pero, un poquito cuestionable A ver Usted es la autoridad Bueno, yo nunca he tenido ese término para decir a un tema, ¿no? Siempre yo lo identifico a mis canciones o a los otros grupos Como un tema, como un corte tropical peruano, digo yo Ahí va a haber mucha, de repente, desacuerdos con amigos de la música, ¿no? Otros le dicen chicha, otros le dicen tropical andino, tropical costeño En el caso mío, como es una mezcla de men con piano, un poquito guarachoso En los míos es así No tiene una identificación que tú puedas decir, no es ese tipo limeño Si hablamos de limeño, podría ser los temas de Carlos Morales con su grupo guinda, ¿no? Si se dice de andino, podría ser lo de Jaime Moreira con Chapulín De repente, norteño ya, pues, la música de él, ¿no? Pero en el mío, no sé, ¿a dónde me voy a centrar? Las carreteras, bueno, son los de Ariano, ¿no? Lo mío, ¿no? Es que tiene un poco como una cierta elegancia mezclado con un piano Y las creaciones que yo les pongo Bailables No sé cómo le identificas tú, pero Por eso yo le digo, lo mío es aquí el siguiente tema de género tropical Supergrupo con tal tema, digo, ¿no? Sí Eso es lo que te puedo decir respecto a... Lo de Casaguamano, tampoco le decía siempre Es un tema tropical, ¿no? Tropical peruano Muchos también he visto que definen así a la canción Y otros no están de acuerdo, no sé Claro, como algunos del rubro, algunos músicos dicen Ni chicha ni limonada Al final es música Me refería al sello En el disco, muchos coleccionistas han atribuido que Como decía, chicha, ¿no? Escrito ahí, es chicha Pero se dice que no salía con el título de chicha Usted que ha estado en ese tiempo, usted ha grabado Usted pues ha hecho prácticamente, ¿no? La música No sé si estuvo en el momento de la producción del disco Si vio el disco, si se acuerda de ese detalle Bueno, pero tú lo viste en el disco del grupo celeste que decía chicha Yo he visto el disco en color amarillo que no dice chicha Pero en las publicaciones del canal, de las redes sociales dice chicha Pero un coleccionista me pasó la foto del original Ya Que no decía chicha Entonces, esto está relacionado con la idea de identificar un nuevo estilo, ¿no? Que por supuesto son libres Los músicos son libres de catalogarlos como quieran Al final hay público para todo Claro, pero no sé, bueno, yo no estoy de acuerdo de eso Y a repente tú también, Sandra, cuando tú le estás tocando un grupo Dices, no, son chicheros Como que suena un poco despectivo, ¿no? Decir que ellos son chicheros ¿Y qué quiere decir eso? Algunos dicen, no, aunque no tienen orden en tocar Tocan como sea, nomás, no compaginan, no sincronizan Son chicheros, dicen Como que si fuera, digamos, la chicha que, no sé Como que no tiene, no está bien armado, digamos, ¿no? Así como algo así lo siento yo Cuando dicen, no, son chicheros Pero no Yo respeto a toda la ejecución, ¿no? Cada uno tiene su manera de interpretar Toda la intención está ahí, que quieren hacer música Y si la hacen así, bueno, esa es su forma de tocarlo, ¿no? Claro, usted se refiere a aquellos chicheros Que no tienen gusto, no tocan Cantan con el gallo desafinados Hay de esos chicheros Que fueron encasillados así Por la prensa chicha Porque todo era chicha, ¿no? Periódico chicha, noticia chicha Pero si nos remontamos a Hacia muchos años atrás Jesús Vázquez decía Tócame a chichadito O sea, más bien, con más sabor ¿Escuchó eso usted? No, 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 de Jesús Vázquez Pero bueno, si ya lo he dicho ¿Qué quería? ¿Qué pedía? Cuando decía eso, ¿no? No sé Más saborcito, ¿no? Sí, seguramente Pero estaba muy lejos del concepto popular Sí, pues Por supuesto Porque eso Está determinado con la Coyuntura social Sí ¿No es cierto, no? Hasta con el tema de la política La corrupción que lo acompaña Y todos esos aspectos Que ensucian Lamentablemente A la música, ¿no? En sí Pero ustedes Pues el supergrupo Vamos a decir otros nombres Los destellos Los ilusionistas El grupo Maravilla Los secos Si nos vamos al oriente Los mirlos Sí, es la correnta Los... Hay muchísimos grupos en general En el Cusco ¿No? Hubieron otros grupos Los parkers Los cóndores ¡Wow! En Huancayo El señor Chambergo Los... Bueno No me acuerdo ahorita Pero yo sé que el público Obviamente también Ha bailado con estos grupos Génesis ¿No? O sea, estaban dentro de la línea Sí, sí, sí Que corresponde A la historia que se respeta Tropical De ustedes De los músicos Que hicieron cosas Pero ingeniosas Siendo tan muchachitos ¿No? Aquellos años Sandra En ese tiempo Salieron muchas Muchos músicos Que han dejado huellas En el... En el... En el correr del tiempo Dentro de la música tropical Muchos de ellos Y quedará para siempre ¿No? Ahora casi No se ve mucho Muchos Más se dedican a A regrabar canciones Buscar algunos temas Que han sido sonados Hace muchos años Y lo vuelven a hacer Pero No se deja sentir Como un Betacinco Beto Cuesta ¿No? Esos grupos En Restello Pedro Miguel Popi Ellos han dejado historia Grupo Cielo De... Ellos Escuchas Cada uno Tenía su manera De interpretar Hasta en la huarachita Más acentuada ¿No? Ñico Estrada Cocolados Todo, todo, todo ¿No? Sí, sí Antes era así La batalla era así Tú ibas y Con Popi Con Beto Y todos Entraban a su vida Y todos tenían su característica Ahora No, no, no siento eso Ya habrá una oportunidad De que salga alguna novedad ¿No? De algún grupo Que traiga algo innovador Una línea Por eso siempre se recomienda Pues que cuando sale un artista Un cantante Sobre todo Que trate de hacer lo tuyo ¿No? No sé de qué manera Pero que traiga algo nuevo ¿No? Porque si no va a ser Digamos Un cantante más Digamos ¿No? Que no identifica Y no llama la atención Digamos Esa es como manera Digamos De dar un consejo ¿No? Si van a hacer algo Trata de ponerle algún Algún saborcito Algún toque Alguna característica Que pueda Dar a este Algún interés En el público ¿Y esto de dónde salió? ¿Qué es esto? Dice la gente ¿No? Pero si no Porque tú sabes Sandra Hay cantantes ahí Hay muchos cantantes Grupos hay muchos Actualmente ¿No? Si Pero No hay uno Que por ahí se vaya Muy bueno Que se vaya identificando Ya ¿No? Como algo nuevo Antiguo Si Han hecho lo suyo Cada uno Y mencionarlo De nuevo Ya no Ahí están los nombres Y han quedado Están en la historia Por eso es que han Traspasado la historia Y es por eso Que se dan Estas entrevistas Para que traspase Aún más Porque Pasarán los años Vendrán otras generaciones Los nietos Los hijos de los nietos Pero ¿Qué importante Va a ser Que conozcan La interpretación En vivo En estos momentos La reseña De una canción La historia De De Lo que es La persona Detrás Del compositor ¿No? Su historia Su testimonio Realmente La La música Tiene muchos desgloses Y ese relato Es de historia Maestro Hay mucho más Por rebuscar Queda pendiente La segunda Si hay que seguir Rebuscando Para otra Oportunidad Siempre hay más ¿Verdad? Si Si Hay que Encontrarnos En otra oportunidad Claro Maestro Muchas gracias Por su tiempo En verdad Que he disfrutado De entrevistarlo Porque Mientras uno No conozca A la persona Así Uno tiene un concepto Visual ¿No? Distante Y por el trabajo Pero Que hay detrás De él ¿No? No 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 sabes Pues ¿No? Hasta que Puedes Encontrarte Con él Y conversar Y ya puedes Concluir Sacar alguna Conclusión De ¿Cómo es El músico? ¿No? Todos No somos Iguales ¿No? Algunos Tal vez Son más Alegres O son Más Más Distantes Al contrario No responden Mucho No sé Al contrario Usted Yo lo siento Ya para terminar ¿No? Yo lo siento Como amigo Usted Transmite Una Practicidad Una forma De ser Transparente Y muy pensante Para contar Las cosas En verdad Le agradezco Por esa muestra Ese desprendimiento De tiempo Y La confianza Que le da Al público En esos momentos Despídese Entonces Del canal De YouTube De Sandra Mantilla Y los creadores De la cumbia Peruana Muchas gracias Sandra Por esta gran Oportunidad Que me has dado De poder llegar A muchos Edidores De tu página A muchos amigos Que seguramente También comparten Con mi página Y a los que no han Compartido Bueno Ya me conocen Aquí estoy Vendel Muñoz Con 47 años De vida Artística Una historia Que hemos compartido Ahora con Sandra Para detallar Algunas cositas Que muchas veces Están escondidas Y ya vendrá Mucho más Gracias por Soportarnos En este Estos momentos Y Saludos De Supergrupo Y todos Muchachos De mi agrupación Hasta pronto Muy bien Con ustedes Amiga Sandra Mantilla En esta ocasión Entrevistando A un gran Maestro Lener Muñoz Supergrupo Chao La mazamorrita Nos regalaría Maestro Ese privilegio Wow Pellízcame Acá le tengo Un pequeño río A ver mazamorrita Por favor Wow Maestro A ver mazamorrita La mazamorrita La mazamorrita La mazamorrita La mazamorrita La mazamorrita ¡BRAVO! ¡Era de por raro! ¡Que se escuche hasta acá! ¡El aplauso de ustedes!